El manual dice que nos casemos, entonces nos casamos. También habla de tener hijos, pues los tenemos. Venden casas, compramos casas, venden el auto y el perro, los compramos. Puede que eso ocurra en otras películas, pero no en las izateras. Especial, The American Dream It's Over. Lo que pasa realmente en la vida, llevado a la pantalla. The American Dream It's Over. Del lunes 5 al viernes 9, desde las 20.30. Por ISAT.